Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio del Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco y el Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirar a millones de personas y construir una comunidad de super logradores, de personas exitosas que logren todo lo que desean en su vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo para las personas que son empresarios o para las personas que tienen equipos de trabajo. Y es cómo hacer reuniones de trabajo efectivas. Muchísimas veces cuando hay equipos de trabajo, saludos, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Los invito a que compartan la transmisión antes que nada. Compartan la transmisión para poder llegar a muchas más personas en el mundo. Y Bacay dice que le hable. Saludos, ¿cómo estás? Bienvenido al Club de la Mente. Compartan la transmisión y les damos tres videos gratis. Tres videos totalmente gratis por compartir la transmisión. Y déjame tus comentarios aquí debajo con tus preguntas al respecto de esta transmisión. Como les decía, muchísimas veces nos vemos en la situación de que para trabajar en equipo requerimos organizarnos. Requerimos aprender a comunicarnos. Y requerimos hacer juntas. Y decimos, va a haber una junta a las ocho de la mañana. Va a haber una junta a las tres de la tarde. Va a haber una junta a las cuatro de la tarde. Y empezamos la junta a las cuatro de la tarde. Y terminamos a las ocho de la noche. Empezamos la junta a las ocho de la mañana. Y la terminamos a mediodía. Y finalmente perdemos mucho tiempo. Todo el tiempo se pelea. Y no terminamos en nada. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Osvaldo, saludos. Dice, día de conferencia. Un abrazo para ti. Entonces, imagínate. Muchísimas gracias Efraín. Dice, tu información es de alto poder. Infinitas gracias para todos ustedes que nos siguen en el Club de la Mente. Te decía, entonces, ¿alguna vez te ha pasado esto? De que has dicho, bueno, ahí junta a las ocho de la mañana. Y resulta que llegas a las ocho de la mañana. Empiezas la junta. Empiezan las personas a llegar. A platicar sobre el tema. A debatir sobre el tema. A hacer propuestas. Otros no están prestando atención. Y sigue la junta. Y dan las diez de la mañana. Y todavía no han definido nada. Nadie entiende nada de lo que están diciendo. Y sigue la junta. Y dan las doce del mediodía. Y todos están ya molestos, cansados. Algunos incluso se han peleado. Y dan las dos de la tarde. Y todos sin almorzar. No han llegado a ningún acuerdo. Y dicen, bueno, después hacemos otra junta para clarificar los puntos. Y perdiste todo el día de trabajo y no hubo ningún resultado. Eso pasa muchísimas veces en las empresas. ¿Cómo hacer reuniones de trabajo efectivas? ¿Cómo hacer juntas que realmente sean poderosas al momento de generar resultados? ¿A qué me refiero con esto? No perder tiempo. Y que te pongas en línea con tu equipo de trabajo rápido. Normalmente yo tengo con mis distintos equipos de trabajo juntas semanales. Una vez por semana me reúno 30, 40 minutos con ellos. Para hablar al respecto de distintos temas. Si es mi equipo de ventas. ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo les puedo apoyar? Si es mi equipo de producción audiovisual. ¿Cómo están trabajando? ¿Qué nuevas ideas hay? ¿Qué se viene para el próximo mes? Etcétera. Pero siempre la intención es encontrar la manera más productiva de trabajar. Porque si tú no encuentras una manera productiva. Te sientas a organizar. Y pasas 5, 10, 15 horas. Sin llegar a ningún punto. A ningún acuerdo. ¿Qué se puede hacer? Hoy te voy a dar esas soluciones. Así que déjame en tu comentario debajo. Juntas exitosas. Si quieres aprender a hacer reuniones de trabajo efectivas. Saludos Gaby. Saludos Felipe. Los invito a que compartan la transmisión. Para que lleguemos a muchas, muchas más personas en el mundo. Compartan la transmisión. Veamos entonces. ¿Cómo hacer reuniones más cortas? Tener resultados rápidos. Y tener incluso mejores relaciones entre todos. Entre todas las personas. Las mejores relaciones sociales entre todas las personas que están en el equipo de trabajo. Reuniones más cortas. Y resultados más rápidos. Pocos saben cómo hablar con precisión. Sin parecer grosero. Muchísimas veces hay gente que dice. Es que este tipo habla muy fuerte. Y realmente estás hablando muy directo. Es que yo hablo claro. Dices. Pues hay que aprender a hablar con precisión. Decir exactamente lo que quieres decir. Que las otras personas te comprendan. Rápido. Pero sin desagradar a nadie. Verdaderamente. Y las personas corteses. Quienes están buscando la manera de comunicarse. Sin desagradar a los demás. A menudo fracasan. En darse a entender. Y nadie los comprende. Porque estamos tratando de darle una vuelta al asunto. Otra vuelta. Otra vuelta. Otra vuelta. Entonces. ¿Cómo nos comunicamos de manera clara y directa. Pero siendo cortés. A la vez. Pues bueno. Eso es lo que te voy a decir a continuación. Un proceso paso a paso. Para hacer tus juntas. De trabajo. Para poder. Ejecutar. Tus reuniones. De trabajo. Para. Planificar. Cuestiones. En equipo. Muy importante. Te lo puedo decir. Nosotros solo compartimos aquí. En el club de la mente. Información práctica. Que puedas usar de manera inmediata. No. Hacemos solo filosofía. Sino realmente. Te damos cuestiones prácticas. Reuniones de trabajo efectivas. Para no perder tiempo. Punto número uno. Anótalo. El inicio de las reuniones. Establecer objetivos. Al inicio. De cualquier. Reunión. Punto número uno. Para tener reuniones de trabajo efectivo. Déjamelos en los comentarios. Establecer. Objetivos. Esto es tremendamente fundamental. Si no estableces objetivos. Muchísimas veces. Vamos a hacer una junta de trabajo. Y el resultado es bien simple. Y es. Nadie. Nadie establece. Nadie sabe para qué es la junta. Qué puntos vamos a tratar en la junta. Y todos empiezan a hablar. Y terminan perdiendo muchísimo tiempo. Entonces el secreto es. Hay que establecer los objetivos. Al inicio. En todas las reuniones de trabajo. Que normalmente tengo. Y te lo puedo decir. Es algo que he aprendido. Por experiencia pura. Cuando digo. Vamos a hacer una reunión. Para planear. Y empezamos a platicar. Y a comentar chistes. Y a hacer bromas. Y hablar un montón de cosas. Y pasan tres. Cuatro horas. Y todavía no hemos empezado. A planear nada. Quieres tener reuniones de trabajo efectiva. Vas a necesitar. Algo muy muy importante. Es establecer objetivos al inicio. Fundamental. Fundamental. Tener un objetivo claro. Para cada sesión. Y anunciarlo al principio. De manera directa. Es decir. Nos vamos a reunir. Para planificar algo. Y decimos. Vamos a hablar de estos tres puntos. Vamos a hablar de estos cuatro temas. Estos son los cinco temas. De ser urgentes. En esta reunión. Paso fundamental. No te ocultes. Detrás de la pantalla. De las cortesías. De decir. Ah no. Es que yo no digo. Cuáles son los puntos exactos. Porque. No quiero que se molesten. O que crean. Que yo soy muy directo. O muy agresivo. Que solo vengo aquí. Para trabajar. Claramente. Solo venimos para trabajar. ¿Sí? Entonces. Revelar rápidamente. Lo que tú deseas. A qué vienes. A esta reunión. Muestra respeto. Por el tiempo de los demás. Siempre que hagas una reunión de trabajo. Llega con una agenda clara. Yo no hago reuniones. Si no tengo agenda clara. Para platicar. Sin objetivos. No. Verdaderamente. Verdaderamente. Durante las reuniones. Ese es el segundo paso. Después de que. Llegas. Y estableces. De qué van a hablar. En la reunión. El siguiente paso. Es durante las reuniones. ¿Qué pasa aquí? Muchos líderes. No conducen eficientemente. Las reuniones. La gente se desconecta. Cuando siente. Que está malgastando su tiempo. Algunas reuniones. Pueden no ser necesarias. El contacto por correo electrónico. O por teléfono. Podría funcionar igual o mejor. Entonces. Fíjate. Esto va incluso. Antes de empezar una reunión. Antes de empezar una reunión. Dí. ¿Verdaderamente es necesario? ¿Verdaderamente es importante? Hacer esta reunión. Porque si no. Escribe un correo electrónico. Hacer una llamada por teléfono. No convoques a 5, 10, 3 personas. Dos personas siquiera. Si no hay necesidad de ello. Antes de planear una reunión. Dí. ¿De qué vamos a hablar? ¿Es verdaderamente necesario. Hacer una junta? Porque literalmente. Las juntas son una pérdida de tiempo tremenda. Cuando no sabes. Para qué las estás haciendo. Entonces. Antes de eso. Dí. ¿Se puede solucionar este problema por teléfono? ¿Por correo electrónico? ¿Mediante una carta? ¿Mediante una charla? ¿Sin necesidad de organizar una junta? Y si la respuesta es sí. No organizes junta. No hagas reunión de trabajo. Sencillamente. Solucionalo mediante un método más fácil. Trate de expresar una idea a la vez. Esto es otro punto fundamental. Y luego pregunte a la otra persona. ¿Qué opina de lo que acabas de decir? En las conversaciones. Y lo he visto tremenda cantidad de veces. En las conversaciones. Muchas personas. Hablan. Y mientras están hablando. La otra persona los interrumpe. Para decir. Sí. Puedo agregar esto. Sí. Además esto. Y para hacer comentarios. Sobre lo que la otra persona está diciendo. Primero. Es una falta de respeto. Segundo. La otra persona se pierde. Y tercero. No estás escuchando. No estás escuchando. Estás tú dando tu punto de vista. Y se supone que es una conversación. Y lo que tú estás haciendo es. Vomitando. Verborragia intelectual. Y eso no sirve para hacer una junta. Eso no sirve para comunicarse. La manera adecuada de comunicarse es. Ok. Tú vas a hablar. Entonces yo me voy a callar. Hasta que tú termines de hablar. Y cuando yo hable. Tú no vas a decir nada. Hasta que yo termine de hablar. Aprende a comunicarte de esta manera. Porque vas a aprender mucho más. Vas a escuchar mucho más. Vas a poder negociar mucho mejor. Y. Lo más importante de todo. Vas a comunicarte. Vas a comunicarte. ¿Sí? Entonces cuando tú expresas una idea. Pide que no te interrumpan. Hasta que termines tu idea completa. Y cuando alguien más está expresando sus ideas. La más inteligente manera de comunicación que existe. Escuchar la idea completa. Chicos. Saludos a todos los que están conectados. Compartan la transmisión. Para que lleguemos a muchas más personas. Y les doy gratis tres videos. El video de libertad financiera 90 días. El video de cómo crear tus propios productos. Digitales. Y el video. De cómo posicionarte en YouTube. Totalmente gratis. Al compartir. Esta transmisión. Siguiente punto. Vuélvase un mejor oyente. Este es. Te lo puedo decir. Cuando yo empecé a implementar este tip. En mis juntas de trabajo. Verdaderamente. Se hizo tremendamente. Más productiva. En mis juntas de trabajo. Y es. Volverse un mejor oyente. Escribiendo todo lo que el hablante dice. En una reunión. Cuando tú estás con alguien más. En una reunión de trabajo. Y él te está mencionando temas. Temas, temas, temas. En vez de interrumpirlo. Preguntándole. Porque si no se te va la idea. Dicen algunos. Anota. Anota las preguntas. Anota las cosas importantes. Anota los comentarios adicionales. Y cuando la otra persona. Haya terminado. Tú le expones. Todos los puntos. ¿Por qué es tan importante esto? Hacerlo de esa manera. Saludos Luis. ¿Cómo estás? De maravilla. Yo estoy fantásticamente. Muchísimas gracias por preguntar. Y te invito a que compartas la transmisión. Entonces fíjate. Cuando alguien habla. En vez de interrumpirlo. Añadiendo ideas inteligentes. Según tú. Mejor. Te quedas callado. Te quedas callada. Y anotas. Anotas. Todas las ideas que tengas. Todas las preguntas. Todos los comentarios. Todos los argumentos. Todas las contrapropuestas. Todo. Todo. Anótalo. Y al final. Cuando la otra persona haya terminado. Entonces tú. Te comunicas. Y sabes qué. Haces la reunión más productiva. Haces que sea ordenada. Y llegan a acuerdos mucho más fáciles. Súper consejo. Dice Felipe. El privilegio. Tenemos parte de la historia. Mil libros en mil días. Así es. ¿Quién más quiere formar parte de la historia? Realmente estoy muy feliz por las personas que están aquí. Porque saben. Estamos haciendo historia. Algo que va a suceder una vez. En la humanidad. Y es leer mil libros en mil días. Y compartir con todos ustedes. Cada uno de estos episodios es único. Cada uno de estos episodios nunca más en la vida se va a volver a repetir. Así que es por eso tan tan importante que estemos aquí presentes. Que aprendamos y que disfrutemos cada segundo de estos. Porque así como te lo acabo de decir. No estoy exagerando. Cada vez que yo hago un episodio del Club de la Mente. Es un episodio menos. Cada vez que yo hago un episodio del Club de la Mente. Es un momento que nunca se va a volver a repetir en la historia. Cada vez que yo empiezo o termino. Y cuando digo yo. Me refiero a todos nosotros. En el Club de la Mente. Cada vez que nosotros empezamos una transmisión junto con ustedes. Que es para quien yo hago el Club de la Mente. Para toda la gente que nos ve. Cada vez que iniciamos una de estas transmisiones. Es una transmisión más de la cual nos despedimos. Es una vez más que escribimos historia. Y dejamos nuestra huella. Nuestro sello. Para la posteridad en la humanidad. Imagínate que importante lo que sucede. No es una transmisión y ya. No son unos consejos. No son saludos. No es que ustedes tengan que decir bravo. Como sabes. Se trata de huellas en la historia de la humanidad. Cada vez que hacemos una transmisión. Buenas noches chicos. Bienvenidos desde Perú. Dice generando éxito. Muchísimas gracias. Y Rosby saludos para ti también. ¿Quién quiere entonces ser parte de la historia de la humanidad? Déjame tus comentarios aquí debajo. Interactúa con nosotros en cada una de las transmisiones. Y ayuda a que esto se difunda a muchas más personas. Siguiente. Deje claras las conclusiones, responsabilidades y acciones a ejecutar. El peor error que puedes cometer en una junta. Es que ya estableciste objetivos. Es que escuchaste todo el tiempo. Es que anotaste y te comunicaste de la manera adecuada. Pero no hiciste conclusiones. O sea que no sabes. No sabes qué va a hacer cada quien. No sabes a qué acuerdos llegaron. No sabes quiénes son los responsables. Entonces nada más. Dices ¿Ya tenemos la junta? Ah bueno. Entonces ya todos saben qué va a hacer. Sí. Y se van. ¿Sí entendieron? Sí. Y este es un gran tip de comunicación. Nunca en la vida le preguntes a alguien. ¿Entendiste? Porque te va a decir sí. Y tal vez no tiene idea. De nada. En la vida. Lo que le tienes que preguntar es. ¿Qué entendiste? A ver explícame lo que entendiste. Y entonces dejas claras conclusiones. Estableces responsabilidades y pasos de acción a ejecutar. Siempre que hagas una junta y sigas estos pasos. Una reunión de trabajo siguiendo esto va a ser tremendamente más efectiva. Demasiado más efectiva. Vamos entonces a hacer un pequeño resumen de esta transmisión. Primero establece los puntos a tratar al inicio de la reunión. Segundo escucha mientras otra persona expone. Escucha tú. Tercero escribe todo lo que dice. Cuarto ahora sí expone lo propio. Y no permitas que te interrumpan. Dilo desde antes. Permíteme por favor terminar mi idea completa. No me interrumpas. Llega a conclusiones y anota esas conclusiones. Las mejores reuniones de trabajo. Las más productivas reuniones de trabajo. Las vas a tener implementando estos pasos que te acabo de compartir. Verdaderamente como te digo en el Club de la Mente compartimos la ciencia de la vida. Compartimos pasos específicos para lograr resultados específicos. Así que espero que te sirvan todos estos conocimientos. Que te inspiren. Que te ayuden a lograr más cosas en tu vida. Y como siempre compártelas. Para que podamos llegar a millones de personas en el mundo. Para que podamos inspirar a mucha más gente. Y para que tú seas parte de algo que solo va a suceder una vez en la historia. Así como pasan los cometas. Así como hacen erupción los volcanes. Así como se marca la historia. Eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Cada noche a las 8 de la noche. Inspirando al mundo. El Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Suscríbete al canal de YouTube. Comparte la transmisión. Déjame tus comentarios. Y nos vemos mañana. Un abrazo para todos.